En un instante cambió todo, salió de la nada No hacía sentido dividirme todos los fines de semana Una semana con papá y otra con mamá Pero la realidad es que sentía que ninguno estaba Sentí una rebeldía y no fue fácil papi Tenía que desolarme con papel y tapis La gente me entendía porque rayos Yo era tan volátil, no tuve una casa estable O sea, fui un niño portátil Hice amistades nuevas, creé costumbres nuevas Bajé música nueva y aprendí palabras nuevas Mi ejemplo eran los raperos que escuchaba Los admiraba tanto que hablaba como ellos hablaban En mi adolescencia probé la marihuana Fue mi decisión, maldad, motivación fue de mis manos Yo quería llenarme, siempre vacilaba Intenté escaparme, pero nunca me escapaba Este soy yo, este soy yo Producto de la gracia infinita del Señor Este soy yo, este soy yo Sonrisas que aprendieron a surgir en el dolor Este soy yo, este soy yo Este soy yo Un chamaco que ahora te abre el corazón Este soy yo Conseguí una novia, pensé que era la solución Luego de varios meses rompimos la relación Seguía la adicción, volvió la depresión Ni la esperanza en el amor Pues comencé a ir pa' la iglesia, no fallaba en la asistencia Y en mi mentalidad seguía la inconsistencia Sin miedo al Señor seguía con esa adicción de la pornografía Y eso afectó mi corazón Yo sentí que no servía para ser cristiano Sentí que era un minuto y que todo fue en vano Después de un año en mi iglesia abandoné ese tramo Volví pa' la calle, probé las pastillas y aumenté los gramos Empecé a escribir canciones incitando a la maldad Pero mi corazón lo que necesitaba era vieja Me justificándome es la verdad Era mi forma de escapar de aquella realidad Y en el momento más oscuro de mi vida Sentí una luz que me ofrecía una salida Y no entendía cómo rayos yo podía ser amado Si aún siendo tan joven, mi corazón ya era muy malo Le fallé a mi padre, le fallé a Dios Me fallé a mí mismo y fallé en el amor Ni yo mismo era capaz de amarme Nadie sabe cuántas veces intenté matarme Pero una luz trasfasó mi oscuridad Una esperanza me ofreció otra oportunidad Yo no pude escapar de su inmensa bondad Su nombre escrito en imposible, mi solidaridad Yo no soy libre, este soy yo Producto de la gracia infinita del Señor Este soy yo, este soy yo Sonrisas que aprendieron a seguir en el dolor Este soy yo Producto del amor que supera mi rencor Este soy yo Este soy yo Gabriel